Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí estamos todos felices de que ya la semana que viene tenemos el evento, el evento en el cual estaremos Chus del Cerro, que ya le conocéis, una máquina, amigos de toda la vida, bueno, de toda la vida, casi toda la vida, casi ya nos conocemos de toda la vida, aunque no es así. Hace ya 10 añitos, por lo menos, ¿eh? Hace ya, y bueno, José Carlos, que nos hemos conocido hace muy poco, pero la verdad que hay muy buen rollo, y guitarrista profesional, bueno, sabe hacer un montón de cosas, no cabe, todo lo que sabe hacer no cabe ahí en un folio, así que nada, lo dejamos como guitarrista profesional, y nada, pues eso, invitaros el miércoles que viene, que es el día 9 de junio a las 19 de las horas españolas, dejaré el link abajo de Leven Bright para que os podáis apuntar, ¿vale? Y nada, que os esperamos ahí con un montón de información y un montón de trucos. Así que nada, ¿alguna cosa que queréis decir para animar a la gente o qué? Hacemos un trío, un trío un poco especial, ¿eh? César creando baterías y nosotros, pues a partir de los solos de guitarra de José Carlos, pues vamos a generar visuales. Va a ser un compendiente 3 y un compendio en vivo, pues muy accesible a cualquier usuario y bastante divertido, la verdad. Y a convertir audio en visuales, pues normalmente no estamos acostumbrados, entonces, pues bueno, nos enseñaremos cómo hacerlo, con qué medios y los resultados, pues los veréis así en vivo, ¿de acuerdo? Muy bien, Chuy, muchas gracias. José Carlos. Nada, simplemente muchísimas ganas de veros y de que llegue el evento y que vengáis con la mente abierta para aprender un montón de cosas que vamos a aplicar de una manera que no es la convencional ni lo que habitualmente se hace. Así que, eso, encantado de estar con todos vosotros y vosotras. Bueno, chicos y chicas, nada, apuntaros abajo en el enlace y con una gana de que nos veáis, ¿no? Y de veros, bueno, no sé si podremos veros, pero ahí estamos, ¿vale? Nada, que me despido con un abrazo muy fuerte. Venga, chicas y chicas. Chao, chao. Chao. Chao.